pero para 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 esto no se para tío que cabrón no porque es que el lanzado justo cuando está entrando en el mapa no te preocupes vamos y ya está yo creo que conmigo reparando con 40% de reparación bueno con eso yo creo que vamos a reparar 6 vale eso sí dejamos una amber vale necesitamos alguien que recoge y otro que repare yo estoy aquí para reparar cuando quiero como se repara todo esto cuando quede un enemigo solo no lo matáis para que el otro claro 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 para reparar el que lleva la pistola reparar tiene que sacar la pistola normal en vez que la pistola es optimada la mierda sal de parada vale 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 bueno eso lo suyo si vamos sobrados de pasta más adelante es que haya dos volúmenos ya aquí acdr. y si compro yo algún arma jodo la de esta del fabricante de los puntos de esto si gasta dinero vale vale es que no lo sabía lo pregunto vale antes de liarla no estoy capturando tío me cago en dios vaya una mierda de metrallos esto no es lo que tienes una UCI de esas si es tu para reventar uno con esto pues te puedo hacer una idea no si están teóricas y los gargantas eh pero es que están muy fuertes claro me voy a ir por ahí a tomar los huevos ahora me voy a ir por todo si no vamos a estar aquí hasta mañana ese arma es el que usaba yo en cooperativa en campaña yo llevo bien ese aspecto tío porque como tengo el 80% de vida de vida extra claro esta el que queda por allí me voy a acercar porque si no me salvais ahora lo que de uno que recoja ya 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 queda uno eh ya queda uno viene a por mí venga mátalo mátalo lo mato si ese no hay no hay mucha costa hasta que no plantemos nada voy a ir un poco de lujo vale se me mata para matar es que si no vamos a cambiar de arma a ver si luego no vamos a tener que encerrar los dos allá arriba tampoco hay prisa si vienen ellos y pillas un arma ellos ya está a ver si pillo algo medio potable porque es que esto... ahí tienes pasta aquí la pasta no se puede marcar yo la he dejado lo poco que he cogido y cogido una senda me al cuenta quien lleva la lanza retro todas estas están todos al final Quinta a no coger dinero, Nietzsche. Tío, es que el fisco con el tío... Ya está, queda uno solo, recoge la pasta. Ya estoy, que he tenido que ir al water closet. Al aguas cerradas. Allá en el fondo hay una, eh. Estos tienen la misma metralleta que tienes tú. Hasta que no lleguen los otros. Hay pasta aquí atrás, eh. Ostras, una granada. ¿Quién coge la pasta, la pasta, el cocho? Sí. Vale, bueno. ¿Cuánto te multiplica por cogerla tú? Tengo un 30% más uno más. Ah, vale. No, un 30% es un buen pellizco. Sí, sí, sí. Ostras, pa' ahí. Ostras, centinela. Ya salen los francos por ahí. Ostras, puta, colega, ¿qué ha sido eso? Oh, sí. Centinela, ¿no? Sí. Lo que no sé dónde está. Está aquí, está aquí. Lo acabo de señalar. Vale. Me lo voy a coger para después, eh. Lo malo que es que hay dos monedas. Espera, cojo. Ya está. Vale. Ay, la Amber. Al fondo tiene dinero, eh, también, eh. Ay, una Amber he pillado. ¿Dónde está la Amber, tío? Eh, la otra caja de munición estaba al fondo, ¿verdad? Sí. Sí. Vale, voy a por ella yo. Están en la izquierda las dos. Aquí tiene dinero, eh. Muy, muy, muy. ¿Dónde está la Amber? Eh, yo he cogido una, he pasado el arco. Por ahí la he cogido yo. Mata 10 enemigos en cualquier lazo de 30 segundos. No hay otra munición por ahí. O sea, aquí había una Amber, ¿no? Sí. Nada, de bueno. Nada, ya vi ahora luego otra, ¿no? Un armerillo. Luego podríamos poner, eh. Parece que no, pero... ¡Gladi, adiós! Joder, adiós, adiós, adiós. Joder, no tenía poca bala, esto. Joder, tiene el robot corriendo, ¿eh? Joder, va por culo. Joder, le voy a atinar. Hostia, lo hemos conseguido. Qué buena, ¿no? Yo me creía que era difícil, tío. Sin munición de la Amber. Solo voy a calentar, eh. Voy a intentar no cogerla. Claro, ya hemos calentado de la de antes. Me lo cago. Hostia, mierda. He cogido dos. Ya hay una Amber de esas. Sí, cógelo, cógelo, cógelo. Es munición por ahí atrás, ¿verdad? He visto una Amber aquí donde estoy yo. Sí. ¿Qué es? Embar o Amber. Embar, yo creo. Embar. Es que no lo sé. Pone Amber. Embar. Hombre. Voy a coger una munición esta. Pone Amber. Cogerla, coger la munición. Pone Amber. Es Brepa. Cuidado la pasta. Hay otra caja por ahí. Sí, aquí hay una. Una de munición aquí. Allí hay una. Os dejo el coche este aquí. Lo vais a necesitar. Bueno. ¿Cómo se marca? Ahí estoy al botón a la Steve, ¿verdad? A la Steve izquierda o para abajo. Como en el battle se marca. Pedra la puta. Por mi lado hay un francotirador. Un guardián, ¿eh? Sí, sí, está marcado, ¿no? Me... Un carnal de zargilico. Se esconden, F. No, 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 no. Dios, yo no sé quéジャpon me pasa hoy, tío. qué juego es que estamos ya cansados de la semana yo que sé oh me ha tirado, me ha tirado y a mi una puta bola tío una mierda bola tío que nos tire aquí yo me ha cerrado, me ha cerrado tío te cuidao, te cuidao te cuidao tío pero que pasa hoy tío yo no lo sé, yo no lo sé si os distraéis sube y además es que vamos muy a lo loco nos tenemos que meter por aquí por aquí arriba tío no podemos estar tan a la... os habéis adelantado un huevo tío es eso cuidado con el guardia avisa si entran tío si es que no lo ha visto nadie tío venga que voy a decirlo aquí aquí mismo venga vamos a poner... queda nada más que el... hay que poner torretas de esas tío y se puede poner ya... que se tomó municiones barreras queda nada más que el... la barrera ya por aquí detrás creo que queda nada más que el... uno por abajo eh tengo que salir un segundo eh tengo que salir un segundo eh tengo que salir un segundo eh y ahora vamos a poner otra barrera ahí abajo no, no las pongas abajo, ponlas arriba porque abajo y se las hará quedar los tíos no pasa nada ¿eh qué? pinchos pinchos mejor arriba en las barreras si si abajo ponlas aquí arriba aquí no no ahí no la pongas es que no hay otro sitio donde ponerla no me deja ahí no te deja? no aquí ahí a ver espera a ver aquí pero esto quién es? quién me está dando tío? joder ya me ha tirado tío pero vamos a ver esto que es ¿dónde estás? no te veo ya 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 que suben son monos joder tío madre mía mío como pegan me están reventando pero un hombre un hombre un hombre ahí abajo ya estoy ya estoy ya estoy tío tío me han dado la mierda esta otra vez su puta madre yo sé ya la vez me tirado todo hay un hombre ahí quien la quiere ahí yo por favor me la puedes marcar por favor micro me voy a poner encima de ella vale es que acabo de llegar no 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 guay gracias tío joder tío la munición ha volado la munición puedo coger yo esta o mira aquí hay otra Amber si quieres munición de Amber ¿dónde? ¿dónde estoy? yo te veo ah vale me creo te veo vale guay si es que no deja ni tiempo ni ni a recoger ¿eh? ostia la no 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 déjame que coja esto puta vida tt anda que te dan un puto minuto se están reventando al saco tío un hijo de puta menos otro hijo de puta menos están dando por la puta pala macho un perro un perro un perraco eh esta chava esta chava esta durado cuidado que tiene pinta de saltar para a mi este sitio no me mola tengo que ponerlo de nuestra cara venga voy recogiendo ya lo que falte Yo voy a cubrir la entrada esta, ¿vale? Es que no puedo hacer mucho más con la escopeta Yo necesito más cobertura con esto A ver, aquí hay un reparo, ¿no? La torreta esa manual yo la pondría aquí en el medio No te puedo ver ¿En bajo techo? Aquí Y de aquí ya la mueves si quieres Pero ahí está mi lado de acuerdo ¿Aquí? O sea, de hecho yo la caja esta, para que no estorbara La pondría por aquí Bueno, pues vamos a probar aquí A ver Ahí le puedo dar, aquí le puedo dar No sé, me tapan muchas columnas, ¿sí? Sí, eso básicamente es para jefe Luego ya lo haremos Perro, por mi lado Está marcado, ¿eh? ¡Marcado! Hay un perro ahí, ¿eh? La vean Ya está Ya está Ya lo veo Otro perro ¿Me podéis salvar? Este sitio no me gusta, tío Porque estoy escondido y me ha dado una bomba de lleno No, pero la ha lanzado desde el trabajo, tío No, no, me la ha lanzado desde el pasillo aquel Sí Que lo he visto Tres tiros del franco Me cago en Dios, hicimos latinado el tiro Bueno, cuando se pueda la torreta, ¿vale? Ya, tío, ¿eh? Espérate, voy, voy Ahí, ahí estamos ¿Está conseguido o no? No, no porque creo que había que... Que era con... Joder Con tiempo No creo que era ejecución a 6, ¿no? Creo, ¿eh? No me ha dado... Necesito balas Pocho la torreta Yo también Va a ir muy jovío No, esto no puedo cambiar lo, tío Tengo poca pasta, ¿no? Yo he comprado la torreta y dos... Pinchos Ya, hay pasta por ahí, ¿eh? Hay pasta Si voy a coger pasta, pues no te da tiempo a coger O sea, es que no le da tiempo a todo No le da tiempo a todo Bueno, pues ¡Hostia! Increíble, tío, la que me ha dado, sí Joder No, pues nada, tío Voy a volver a meterla para dentro Que va, que va Cuida, cuida, cuida Cuida, cuida Estoy yo con el franco Manco, manco Pues yo llevo una racha guapa, ¿eh? Ya te veo Marcarme, marcarme a los gordos Que si no, no lo veo Mierda, mierda Manda por detrás, Aria No sé Gracias, tío Una buena pala Me coger todo lo que podáis Cargadme la torreta, porfa Voy, voy, voy ¿Me apagáis de esa munición, porfao? En el otro lado de ahí munición Sí, aunque sea la del fondo Que es que estoy... Pa' yo... Ah, que si no, no me da tiempo A arreglar la mierda, eh Por allí habéis puesto algún... Ah, vale ¿Hay dinero para alguna automática? Déjamelo ahí, porfao Aquí hay movimientos, ¿verdad? Gracias Voy a pillar esta, que si no, no la pillamos No, 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 pillar, pillar, salvo Que no da tiempo a coger todo, eh Jefe final Sí, sí ¿Qué ha salido? Marcarlo, si podréis, ¿vale? Poniendo la caja, que no me equivoco Vale Sí, cuídense, cuelan los rayos Entre las columnas Cuidado, ahora tenemos al jefe, ¿qué, eh? ¡Cuidado! ¡Wow, chaval, qué mal hecho Me ha tirado aquí ¡Fíjate! Se ha tirado una flema abeja Está dando en torlomo pero vamos Es una torreta automática que la está reventando y no está haciendo nada la torreta La automática no ha hecho nada esa que he puesto ahí Esta torreta la pondría aquí Va a cogerlo del jefe Sí, sí, coge toda la pasta que aquí No, no, no le mato, no le mato Ah, vale, vale, vale Yo voy a coger vida Este es uno de los tochos Puede ir arreglando por aquí con silla, vale Ya está casi todo el tiro Con vuestro permiso, voy a coger munición, tío, estoy frito Coge, coge, coge Es que no me da tiempo a... Este hay que pararle, que sube ya, eh Si la paro, no puedo coger, tío Y la automática la tienes que reparar, Pocho, que está metida aquí dentro Si yo no reparo Entonces, ¿quién es el que reparaba? Michelle, ¿no? Michelle, repara, porfa Pues voy Yo pues como no eras Vale, vale Pero la auto... yo estoy reparando todo lo que pillo, eh ¿Cuál es la que dices que está aquí en la torre? No, no, he puesto una automática dentro que le estaba dando al gordo Pero la ha dejado medio machacar Ah, vale, vale, voy, voy No tardo La automática no ha hecho nada La automática esta, esta no la pongáis aquí Esta ponedla No, ponedla en otro lado Esta hay que ponerla aquí Y una barrera aquí, si podéis Espera Una barrera aquí Esa ya está reparada también, eh Esta barrera aquí, eh Esta barrera aquí Si hay algo que se me pase de coger, me lo decís, eh De reparar, ¿vale? Sí, eh... mi torreta manual Échale un... Está tope, ¿no? 200 balas le pone ¿Qué queda para mejorarse? El fabricante Ya tiene que estar a punto, ¿no? Subo una bola Quedan dos Queda uno, voy a tomar por culo, dejadle a ese No, 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 dejadle a ese y va a pillar, basta Quedan dos Buena, voy a granjea, basta Bueno, ¿se compra algo más, o qué? Para mejorar ¿Dónde está el monstruo? Ah, vale Otra, otra de pinchos, o una cajita Si quieres matarlo, matarlo Sentinela de descarga Yo sé que me ha visto de esa forma ¿Alguien quiere una manual? Una manual, ¿no? Suena raro, eh Manuales, sacala luego más al final Como venga, jefe Aquí una por automáticas Pero es que hay Hay que ir gastando dinero para mejorar el fabricante Si no, nada, tío Yo sacaría automáticas para cubrir la zona esta Venga, voy a cobrar otra automática ¿Y dónde la pongo? Mira, ya lo hemos mejorado ¿Dónde la pongo? Pon la... Pon la... Pues por aquí Pero no te veo, tío Hola, aquí un metro Las dos son muy... No, ahí dentro no la pongas porque no hace nada Esto es para cubrir a la gente que sube Te sigo, te sigo ¿Dónde? Hola, por aquí Aquí en una esquina, aquí en esta esquina de aquí De nuestro yo Ocho, ahora no puedo salir Me he quedado... Cada una ¡No! Nada Tanto salpón Que da bueno ir a pillar las cosas, queda un vaso ya, eh Está señalado La torreta es que no sé si ponenla aquí El baile que se está pegando La estoy mirando a los ángulos aquí, tío, pero no... Si acaso sería aquí Que no nos jodan mucho las coberturas ¿Hay algo que reparar? Eh, mi torreta si le echas una manilla Voy Contener la lista siempre en cada de estos me vale Vale, voy, voy ¿Has cambiado el sitio...? ¿Has cambiado el sitio...? No, no, siempre Esto ha funcionado Vale, la mejora ¿Algo más? Necesito balas con esto, me quedo tonto ¿Qué tal? Necesito balas con esto, me quedo tonto Hostias, hostias, hostia puta, colega, ¿qué ha sido eso? ¿Dónde está? Mira ahí, gente Estoy al fondo человечero es algo de apoyo de elevarnos de entero Queda uno, quedan dos. No, dos. Ahora si quedan uno. Queda ese. Queda ese. Donde sale el boom hay pasta, eh. Ahí pega en la cabeza. Está usted pues no, me queda en la cabeza porque. Falta uno, va a hacerse el objetivo. Bueno, me jodas. No, tía que pasa nada. Es verdad, partía el C-B7. Pues está que amputada. Y la he metrallado y la he tomado por culo, ¿sabes? Teniendo el freno. ¿Hay alguna caja de munición por ahí? Mirad. Ah, ¿se pueden señalar las armas? Sí. Ah, pues mira, eso no lo sabía. Tía. Qué pasa, que van a venir to take the gun. Noenses deanto. Tía. Hostia es el puto Franco macho, hostia me ha pegado macho Coño que me esta dando tío Jesus Jesus Oh Tened cuidado que vienen bolas para arriba eh Si vienen por mi no Me cargo yo los pesudados Joder tío hasta que caen Un volador de Stoops Va mantira mantira Vale queda uno Queda uno Mira vía el pasta Cuidado Necesito balas tío me quedan dos balas de Franco Te cojas tu lado o la caja ¿Mijael la torreta cuando pedaste? Voy voy Las torretas automáticas están mejoradas No lo se cogerla y comprobarlo y si no gastarse he dejado tu arma ahí, recargándose de munición no, no se puede mejorar creo oh si, si, mierda mierda, 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 mierda mierda, salvarme, es que he llegado tarde gracias estoy muy calentito tened cuidado que hay un drone por allí detrás, se ha metido ¿nos podemos cargar o...? no lo sé si os lo he cargado si es el drone, si, si es el sentimiento y tal no sé si es el drone, es un drone por ahí que no sé yo si tambien esta mejor a ti si, esta a nivel dos que ha pasado? nada A mi me pone esperando a otros jugadores Ahora La verdad es que me estoy bajando en segundo plano El Battlefield No se ni como estoy ¿Está ya por ahí piratía o qué? No, no Que piratía, en el glitch El Battlefield Si venís para hacer cambiar la que no me da tiempo Déjame Putos monos que no le doy Joder colega, que que duro es este, ¿no? Va tirado, va tirado Que me he copado, ha matado Vale, he perdido el franco, me cago No tengo que ser menea Yo estoy sin munición, mao Cuidado que vienen para arriba, eh Yo me cargo de cubrir la puerta Bueno, me han dado, tío, estoy en el suelo No te has cerrado ese Voy a cubrir a pala con si acaso Es que no tengo munición, es que estoy frito Estoy ahí Estoy arreglando esto Otra vez más tirado, colega, pero esto que es que vergüenza Estoy aquí tirado, te acuto Voy, voy, ¿dónde? Eso avisarme, si no, no me doy cuenta, tío, estoy aquí y con... ¡Cuidado, mira! Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy 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 Dejar ya el que queda Vale, déjame una... Visto por aquí una Por aquí había un armadillo, ¿dónde está el canto? No sé si compro un centinela de descarga ¿Eh? ¿Eso es? Eso es lo que tira así, lo que los para, ¿no? Lo que tira las ondas esas Sí Pille uno o no No sabemos qué lo he visto Mira, aquí hay un embar Ya, mira, ya estoy Aquí hay un embar, ¿eh? Mira, ahora estoy quisiendo embar, menos mal Si nos ha costado, ¿eh? Nos ha costado Pero, entonces, ¿váis, vais? ¿Cuántos vais con embar? ¿Cómo estamos manqueando hoy? No, vamos a manjer esto No, vamos a manjer esto Joder, no tiro no tiene hoy en la cabeza el que va a tirar otra vez colega me cago en dios yo un moro el puto boom esto de aquí como el por culo donde está el perro marcarme los no no lo veo están entrando por la derecha están entrando unos puentes los robots esos toques están entrando también aquí están por el otro lado o qué aquí hay una torreta tocada no me dejáis pasar que me jode que me jode que no me dejáis pasar y a mí jode puta como me ha saltado tío me he quitado la cobertura cuidado que viene para arriba eh ahora ya no hacemos rollo de lo último aquí en la escalera hay pasta si te veis aquí en la escalera hay pasta si te veis y te la vamos a ponerla por aquí ha funcionado algo estos pinchos de aquí están jodidos ya eh estos pinchos hay que repararlos los subidos de nivel un perro intermarcado al perro un perro aquí eh ahí jodido jodido sin munición un perro jodido el perro que viene por ahí joder tengo yo el Tino Esto es en munición, eh. No tengo nada, eh. Sí, yo igual me estoy haciendo. ¿Y eso qué tengo que agarrar? Le voy a coger el arco porque es que... Queda uno solo ya. ¿No lo cargamos? Está lejos de salir. No, está lejos, eh. Voy a por munición, tío. Es que no tengo nada. Pilla, pilla. Voy a ir yo a por otra caja de munición. Está lejos muertos. Os sigo vosotros, eh. Sorpresa, dice, el idiota. ¡Vamos, vamos! Ah, podéis matarlo, tío. Podéis matarlo. Mi torre... Mi torre está hecha mixto, eh. La valla de aquí arriba a ver si la podéis preparar, tío. O subí la de ahí. Subo, subo, subo. Es que no tenía nada. Ah, es que, vamos, la última parte de la partida está a ser munición, tío. Las otras están todas... Todo está subido de nivel. No, no. No, que he hecho el tonto. No, 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 no. ¿Qué ha pasado? Que he cambiado la pistola. Que se me ha ido la uya. No sé dónde había hecho. No sé dónde ha hecho. Sí. Menos más, menos más, menos más. Qué ida de uya. Eh, mi torreta, mi torreta. Estoy ahí a repararme. Mientras vosotros veis caña, os voy a reparar. ¡Hijo de puta! ¡Joder qué duro! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Cuidado aquí a la derecha que hay labrón lanzando... ¡Voy! ¡Joder! ¡Joder! ¡Muerto! Creo que subí a uno. ¡Joder me han tirado! ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡No puedo levantar! ¡Han hecho la granada ahí! ¡Joder! ¡Voy! 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 ¡Madreza!! ¡Voy! ¡Ya! y el bicho sigue vivo está ahí está está grabándolo todo el bicho y yo pero eso que acabo de salir y me han tirado otra vez cuidado que tenéis que matar de nuestra ganada si no la pena han jodido la torreta han jodido la torreta si 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 hay un reventado y un reventado salgad a ese hombre salgadlo tío coge las camas de los nervios pero esto que es tío porque cojones no se ha matado al tío bueno que ha entrado un gordo el gordo ese es el que nos ha tirado el que nos ha tirado es el primero que había que haberse cargado salgad a compañero que ahí me pueden echar gracias no estaba ya no estaba ya no estaba ya venido puto ácido tío me acabas de matar a mi oye hombre salgame no sé otra vez al solo escucha como he caído estoy de caída más tonta m***a me había cargando no no pasó nada Hijo de puta, ya está muerto, coño Tío, que está por ahí lanzaranadas, tío El que se lo ha cargado todo, está ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Conro, eh! ¡Colera, mano! ¡Hora! Pero el lanzaranadas, tío El del puto lanzaranadas, tío Me cago su puta madre, tío ¿Dónde está? Aquí, ¿dónde estoy yo, tío? ¡Madre mía, tío! Te notas por oír que me pido 12.000, eh Vamos, vámonos de aquí y pillarlo bien así, hijo de puta De aquí A ese ¡Ya está, tío! ¡Huele, me jodas, que me ha tirado, tú! ¡Me ha matado! ¡Salvalo! ¡Que salvalo! ¡No te he dado a un enemigo, eh! ¡Ay, no tengo balas, tío! ¡Adiós, adiós la luz! ¡Joder, tío! ¡Mancho, tío! ¡Pero esto cómo va a hacer, cómo va a hacer, cómo va a hacer! ¡Corre, corre, Makuto, corre! Quedan dos, tío Quedan dos y no te arriesgues Te van a venir por la parte de arriba A mí me va a bajar Vale Espera, se están cargando la torreta, ¿qué hago? ¡Tiene que ver una granada! ¿Qué más es que se están cargando la caja? Sí, se están cargando la caja Como se carguen la caja, toma su culo, eh ¡Disfarale ahí, disparale! ¿Uno? ¡Venga, el horro! ¡Joder, puta! Menos de que es tan inteligente, se ha ido a cargarse al armario ¡Menos mal! ¡Qué cabrón los tíos! ¡Joder, chaval! Nos han reventado la base, tío Aquí está súper al loro de los gordos, eh, tío Nos han colado las granadas ahí, pero de puta madre, tío Los gordos con las drochas esas son los peores Joder, no subo de nada el nivel del personaje, tío Nada, nada, nada Va lentísimo Voy a cambiar Mi torreta que yo tenía Va Ahora sí que he cargado el pasto, tío Todo, tío, es que se han cargado los pinchos Pues eso se me ha dado, tío, hasta la cocina Entonces, es que este nivel es que juego con el nivel 200 Muy等等 Sí, la suerte se han cargado en geciforme Si es triste Sí, soy la que me está amenazada Ay, meziehando Ya en Jesus, una t ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 yo creo que no era macho aquí está aquí los vecinos que pega la pared y los tumba madre mía lo que sube por ahí ha caído el drone creo que sí el drone sí que ha caído vale si es que esta, esos mierdas tienen resistencia me lo has quitado ese ¿Cuántos quedan? No sé, está todavía la barra Allí hay un franco Venga, vas cogiendo, vas cogiendo Yo sí Tirando la pasta No Cuidado, ten cuidado Eso que es, eso que sonaba a ti Lo he esperado como un avión, ¿eh? Fue un bobo De Amber hay bastante, ¿eh? Aquí hay uno Yo te cojo, Roly, estoy... ¿Por qué tú, Michael, de dónde eres? ¿Eh? ¿De dónde eres tú? De Jaime Claro Hay pasta por aquí, va a dar tipo a pillarla En realidad es que con tu acento Sí, ah, voy, voy Dice Amber, pero suena Amber ¿No? Es Emma Ember Que lío, coño Es franco eléctrico, para que no entendamos Vale ¿Qué? Amber Eh Amber Es algo Ember Ember Dos drones Eh, eh, venga, venga En parejita Va Creo que sube uno, que sube uno Eh, otro putado Un jodido Sí, este es un drone Un drone Un drone Ya se ha escondido Otro jodido, ya está Otro? ¿Otro más? Sí Otro más, yo le doy Otro más, lo más Tengo uno Tengo unıl what a bug Otro más ex Jodido Voy a coger... mierda Jode Toma el corpuro Dejar a ese pie en la pasta Mejorará el fabricante nivel 3 ni de coña Eso que suena que es si un avión Voy a matarlo ya Con la pistolita ahí hombre, le da gustazo ¿Qué sonamos? ¿Qué sonamos? ¿Qué compramos? ¿Qué coño está sonando por ahí tío? A ver si es que se me ha activado algo a mí, espérate pues ya mirad No creo que se me haya activado nada No, todavía va por el 70% Digo, a ver si es que se me ha activado Mío no es Mío no es ¿Vais a comprar algo o qué? Sobrevivir eh Michael, mi torreta Antes la he mirado, de todas formas sí Vale Digo, de todas formas sí Y no me por favor ¿Quién ha caído? Uy, qué francazo maldato Acentos a los que caigan Uf, uf, uf Me han tirado, me han tirado Mierda, 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 mierda Subirme, subirme, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Es que está ahí el cabrón Mira otra vez, otra vez, subirme, subirme ¿Dónde estás? Que se va a cargar la torreta, tío, otra vez, tío ¿Pero qué me haces, hombre? ¿Qué hago de qué? Si no se muere el tío, lo estoy intentando matar Veo, 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 me está respondiendo un hijo Ese es el que me ha tirado tres veces, tío Mira, quizá que está ahí, guau A ver si hay que estar ahí, guau Es que no sé, guau, guau, chaval, otra vez El de la torreta, Makuto Voy, voy, voy Cuidado, ten cuidado Cuidado que suben Guau, me han matado ¿Dónde está el otro? Me han matado, me han reventado ¿Quién? Eh, Felipe ¿Cómo? Es que vaya reparando Venga Mi torreta está casi muriendo Uy, 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 uy Tarda un minuto Un minuto no menos Bueno, queda uno Así que lo matamos y... Aguántalo, aguántalo No hemos fallado el objetivo, no he muerto, yo me cago en Dios Dos Ah, bueno, señora Ustedes, no me entera del objetivo extra, tío Cuando tengáis algún tocho, marcarlo Claro Marcarlo, porque es que si no... Marcarlo, pero... Y decirlo, oye, necesito ayuda El... 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 El falla ha sido el mío que no lo he dicho Estaba yo intentando matarlo con la torreta Pero el cabrón solo sabía tirarme, tío No es más que no se ha cargado la torreta El cabrón ese te puede fastiar a partida, eh Si, si, como te... te atines Joder, es una munición, tío O... Tenéis puesto alguno macho el sonido de... Got it Está marcado, eh Un gordinado con disco Ya está ¿Me traigo, tío? Un chucho Va a coge una pesada Otro, 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 otro Otro como antes, otro como antes Chicos, está marcado Vale, ya Deja, ya salta, perro Otro perro, eh Vale, fuera Un perro fuera Un perro fuera El perro ha caído, pero ahora hay un gordo por ahí abajo, ¿no? Que no lleve Otro perro, eh Ahí hay otro perro Ya, ya lo estoy dando Sube, sube Sube, sube Pues no tengo munición, eh Coño, que te he hecho la granada a ti De cago, tío Le estoy endiñando yo desde aquí Me ha caído un perro O sea, que hay otro bicho Tres bichos, tío Pues ahí se ha comido plomo por todos los lados Quedan dos Si, a coger la pasturquilla, eh Hijo de puta, tío Me ha limitado, macho Por la espalda, viene por la espalda Hijo de puta Vámonos 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 Y aquí hay un taco del más guapa, tío Gordas, tío Mi torreta, si puede ser Voy, voy ¿Quieres que me da la tipación de un cigarro? No, no, tío, si es que Pocho, tú sabes que el micro me incita a fumar, ¿no? Cada vez que dice lo del cigarro, tiene que me entra en ganadé Pero si ha fumado, ¿no? ¿Quién? Tú ¿Yo? ¿Cuándo? ¿Ha fumado antes de venir? Antes de venir Pero es que el micro lleva tres ya En las 27 oleadas Y cada vez que saca el paquetito me pica Sí, quita Te pica los anillos No puede ser, tío Venga Para todo esto no pide munición A ver si lleva la munición, ¿eh? Uh, pone este lado Voy a poner por abajo Un perro, ¿eh? Un perro, ¿eh? Un chico no lo había visto el perro Cuidado al lado Tengo la misma Tengo la misma Cuidado al del sur Cuidado arriba Cuidado arriba Cuidado, que estás aquí No te había visto Se ha ido el perro, ¿eh? Voy para arriba ¿Dónde está el perro? Que no lo veo Se ha escondido Joder, ahora la es, tío Cuando se ha lanzado algo que explota No sé quién Es que hay algo Y ahí es que está por ahí un boom de eso Sí, marcado Allá al fondo hay uno Allá al fondo Es que me acaba de dar en todos los fios Y es para el lagoon, señores No lo veo Pues esta es una noche Me ha tirado, me ha tirado El de la torreta, torreta ¿Dónde? Vamos, eh Me cago en el fruto, perro Uf, algún este ¿Dónde está el tío? Yo que no lo veo Está en la derecha Está en el fondo, tío Tienes que moverte de ahí Tienes que quitártelo ahí Vale ¿Lo pones ahí o va a quedar? ¿Qué suena? ¿Ha suena algo raro, eh? ¿Dónde está el cabrón, tío? Creo que ya ha caído La torreta necesita una reparación Puede Igual, es un uno Esperen un segundo que arregla esto un poquillo Vale Si no, revientan la Queda uno, no matarlo Es uno de los gordos, ¿eh? Pues revienta, no da igual, tío Revientalo, revientalo, yo voy para allá Son unos cabros ahí Mekro, ¿tú querías munición? Sí, me va a hacer falta, me hagan tres balas de Franco Venga, vente para abajo y cojela Lo pide el hueso y lo matalo Venga, vamos a matar al bordovese, ¿dónde está? Yo creo que ya no queda nada Y ahora me entiendo al Zika Tengo control a la Zika Ah, sí, sí Eh, Makuton, eso es por no fumar, mira todo lo que matas Está nervioso hoy, está con el gatillo ahí, hombre Venga, dos para arriba, ni uno tiene que estar abajo ¿Hay algo...? ¿Hay sitio en el armero? ¿Va a meter lanzas a los silo? No Hay una sierra de mierda Quito la sierra y pongo lanzas a los siloes Bueno, ya no Ya no da tiempo Ya no, ya no da tiempo Me he metido a ver cómo se va a bajar la lucha Marcarme... ah, coño, me quería... no sé por qué, me quería que era la 30 Vale, viene un tocho por aquí Hostia, aún no entra nada en el combo Sí Chas que siempre han cotidado, tío Esto me lo mentiró yo de dos disparos Y así es imposible, tío Antes de que lleguen aquí están muertos, todo esto Hostia, tenéis cuidado con el docho, con mata Así es que no se puede encargar yo de aquí Mira, hay que... que se noten los francos, coño El... el ganadero de mierda ese está jodido Menos mal, tío Mira por la espalda, a ver si viene aquí Ah, mira, ahí Joder, hasta el rebote Coño, qué malo que soy Joder, otra vez me cago, en Dios Hostia, están del arco ahí, que cuidado que están del arco Hostia, que nada, ahora del arco Me creo, a tu derecha, a tu izquierda Mierda, 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 mierda Otra vez, otra vez, me creo Igual que antes, tío Tío, no Vale, vale Mi torreta, mi torreta Yo lo queremos Matar de una puta vez, menos mal Tío, yo lo he matado Michael, cuando puedas, mi torreta, que está muy perjudicado Tío, yo lo he matado Uy, que me entiendes a estar toda correcta Hostia, iré a coger la pasta ya Osea, iré a coger la pasta ya Osea, iré a coger la pasta ya Bueno, ahora es cuando morimos todos, ¿no? No Yo no sé si dedicarme primero a los masillas y luego al jefe Sí, 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 yo creo que es lo mejor Primero a los masillas, ¿no? Llevame, píame, a píle dinero, tío Venga, rápido, vamos a coger la pasta Pilla tú todas esas del centro Venga, rápido, dos para atrás Tío, no me da tiempo a colocarme No se puede mejorar mi torreta, ¿no? ¿Qué es lo que ha salido? Un helicóptero Un helicóptero El helicóptero Este es un hijoputa No ponemos, no ponemos el descubertos No tengo que entrar dentro Este va dentro Pues yo, ¿qué hago? ¿Mento la torreta? Bueno, si me caña Pero... Hostia Ayuda Mierda Me está dando Mira, tío Igual que el de antes El drocho Salvarme Tío, no hemos dicho que íbamos a limpiar, tío Pero es que el helicóptero es un hijoputa Si yo me estaba dedicando al helicóptero, lo limpia a vosotros los otros, tío Mira, tú dedícate al helicóptero, pero este helicóptero te vas a tirar a ti ¿Cómo te lo estás disparando? ¿Y dónde está? ¿Lo tenéis marcado? Al... Estoy andando de aquí en el medio Tío Otra vez, tío Salvarme, salvarme Está bien Gracias Otra vez Salvarme, salvarme, salvarme Ya me lo he cargado ¿Dónde está el cabrón, tío? No, 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 no No, 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 no Dale, a ese Me he tomado, me he tomado Me he tomado, me he tomado Me ha tirado, me ha tirado Torreta Al lado de la torreta Mi torreta Que se la cargan, mi torreta Que se la cargan Michael, ¿puedes venir? Voy, voy, voy No, 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 no Está jodido, está jodido Ya me lo he cargado Pero... Queda todavía algo Que no me fío ni un pelo Ah, mierda, tío Coño, ya estoy Que me ha tirado, que me ha matado Cuidado, cuidado Cuidado, que se ha metido uno Ahí tengo que reparar esto Que queda un gordo ahí al final, eh Queda un gordo Está todo lo que vea Está todo lo que vea Está todo lo que vea Quedan, quedan dos Me he joderado Me he joderado el cabrón Bueno, pero no lo hemos pasado Hombre, chico, la prenda Ha pasado de puta madre Bien, ¿no? No vamos mal, no vamos mal, eh Un pause, ¿no? No me voy a fumar un cigarro Me lo merezco Tardo medio minuto Vale Toma, nivel 64 Estoy ahí a nivel 70 casi ya, tío Claro, tú eres una mala bestia Y el pocho irá ya por el ochenta y tanto Por ahí Por el 71 Tiro en la cabeza, siete ¿Dónde ha caído el monstruo? ¿Dónde ha caído el jefe? Pillo todo esto que hay aquí Que si no se nos va Que si no se nos va Que si no se nos va Vale Vale Este de aquí No me deja pillar se me ha ido el arco ¿hay algo que arreglar? hay un huevo que arreglar derecha 2 3 que puta joder me cago un dios que punteria tiene en agra si 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 por detras por detras me ha volado me ha volado 3 tíos a la cabeza y me lo hacemos aquí tengo un pavo para que es un tiro para que anda vaya a la cabeza vaya a la cabeza disparas a la cabeza disparas a la cabeza disparas a la cabeza disparas a la cabeza y no me la contar ahora se dice de la frente si que no pasamos ya se pone se pone la mierda de arma he hecho que es por aquí joder si tenemos un huevo de puntos fabrica cosas tenemos aquí caja de suministros para aburrir claro estamos aquí lamentándonos y tenemos ahí puntos habría que poner una torreta aquí yo pondría dos torretas juntas porque trabajan mejor las dos voy a poner una torreta ahí va aquí en este lado ya está disparando tío cago en tíos colega me ha reventado cuida que baja a ti está muy adelantado yo creo ¿no? si no le hago un poco hasta la pasta pero yo tengo el 80% de vida pero esto dura un poco ¿está bien qué puta mierda de arma lleva el ingeniero? ¿es el mejor? si una maravilla a ver si es munición chicos hay que comprar cosas para mejorar la torreta vale si 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 y que comprar porque a mí me sale la joya de carro no pídate ahí ¿quién te voy a pillar? bueno, da igual ¿alguien quiere una manual? manual manual bueno, sacala por si acaso lo voy a dejar aquí dentro, ¿vale? si, deja de fray si veía lo que no sea la barrera de estelado habría que mejorar la ¿cuál? ¿esta que te he hecho? no, la otra ¿esta? la de aquí dentro esta habría que mejorar la la parte de atrás la parte de atrás si, la parte de atrás esta no se puede mejorar bueno, es que es imposible nada que nada hay que caiga uno no, es que te ve una granada dios, 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 dios madre, hijo de puta Joder, me han dado, me han dado, chicos. No, 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 no. Estás allí metido en lo del centro, ¿eh? Están cuatro. Los que estén a tomar por culo de javen que se arruinan para pillar la pasta. Ahí en el barco. ¿Dónde? 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 He embarcado, he embarcado. ¿Por dónde ve? Aquí, aquí. Ah, pues ahí matarlo si queréis ya, eh ¿Compro otro cajón? Yo creo que sí Hostia, no tenemos cosas aquí montadas Sí, pero eso, bueno Te llevo un jefe hijoputa y habrás Ahora se tiene que poner calentito Vale, el cajón está aquí, eh Se ha mezclado todo, una mierda Ah, no, hemos quedado Hay un bar aquí, eh ¿Dónde? Acabo de señalar Vale, bueno Hostia, ¿Habéis metido en medio dónde está todo? ¿Habéis visto lo que hay montado? Hay que repartir un poco porque sí Pues venga, a ver si alguien tiene... Sabe distribuir bien eso Bueno, en la siguiente que ahora empieza la fiesta Y la próxima pasta es para mejorar La centina en la derecha Señalarlo porque así lo vemos Ten cuidado, ten cuidado Ay, ay, ay Me está dando alguien, tío Ya, ya, ya Ya me lo he cargado Sentinela, al fondo Está marcado Sentinela ahí, al fondo Sentinela ahí, al fondo Hostia, que me ha dado Me han tirado, me han tirado A mí, a mí me han tirado también Corre, corre, corre Joder, es que esa clínica menos de lo que hay ahí, tío ¿Dónde está el centinela? ¿Ha caído ya? Ha muerto Vale Quedan dos, eh Ir a recoger toda la pasta Yo las automáticas las pondré al dos aquí juntas Distribuir las torretas como veáis, tío Aquí, aquí, pum, pum Las torretas es que para que no nos suban Las automáticas, tío, porque si no... Aquí yo las pondré aquí Y la barrera más adelantada, aquí La automática esta yo la quito de aquí, del centro, eh Dicen, va a joder Es que... Es que... Pero le da coraje, tío No le da coraje Vale, ya tengo ni torreta ni... Wow Esperad la cadencia que tiene esto ahora Esto aquí No La torreta esta, o sea Pero había que poner otra Dos juntas Que he puesto dos aquí, por este lado A ver que poner dos A ver que ahora No hay moneda Vendemos trastos Vendemos trastos A ver, a ver Allí, allí, allí El que lo tenéis en la derecha es el sentinela Se va a meter por dentro Y otro, y otro aquí Que va, que me ha tirado un cabrón Voy Hombre Salvar, salvar Hay otro, a ver si creo que hay otro Si, se había metido por detrás Sí, pues el de detrás está muerto Mira, a la izquierda hay otro Y otro aquí Venga Es el mundo de antes Hay otro al fondo Lo he visto Por aquí, por aquí, eh Por aquí, eh Sniper Dio, esa música De donde sale, tío Hay una música por ahí Una flauta, tío O sea, queda que tengo puesto ahí el perro Que tío Es el pocho A veces no me he puesto, tío, el fondo A ver si no me duermo, tío, aquí pero que es lo que era tío lo que tenías puesto mis torretas hay que mejorarlas a ver si llegamos a las 40 por lo menos michael mi torreta cuando puedas hay que mejorar se tienen que éstas se pueden mejorar no no se puede no hay pasa intenta mirar a ver si podéis mejorar no la espera mucho de las paredes porque es lo que no podemos mover por las paredes esta esta mejorada ya y ésta no se puede mejorar en la metió mano a mi torreta vale desea un drone por ahí sí sí lo he dicho tiene que ser bueno bueno salí ya me están recarreando me tiraron voy Ya es la que vengo acá de su macho Otro dron ¿Dónde? Señalado Estoy muy tocado, voy a caer Salvar al que hay ahí Me he cargado al dron a un kilómetro Cuidado, cuidado, caigo A mí también, a mí también Rápido, a ese hay que cargárselo ya Que está en el fondo Ayuda ¿Dónde? Marcarlo que no lo veo Ya está jodido Buena Ok, let's get this done Por favor, embar Mi torreta, mi torreta Está echando chispa Ahora sí Mi torreta, embar Hay una torreta también No, embar Venga, rápido, ven para acá Hay dos torretas chundas Voy, voy, voy Espérate, tío No, no, no Tiene que correr tela ¿Tela? Bueno, sí Se me ha cambiado esta, por Me cago un sitio Bueno, para tirar del lancers De momento Ya hay bicho Uy, uy, uy Ocha, me matan, me matan Me matan No, me han tirado, me han tirado Me han tirado Me han tirado Uy Un perro, ¿eh? Un perro Jodido, jodido Hostia, mi torreta, tío Hostia, más jodido, más jodido Hostia, mi torreta, tío Yo voy a poner el boom Mejor del boom, eso Mi torreta está rota Si no me adaptamos al boom, no destroza, eh Un perro, tío Ese mismo me acaba de errar Jodido el boom Mi torreta que se la cargan Mi torreta que se la cargan Me han reventado con una granada, eh Ya se han cargado mi torreta, tío Ayudad ahí, ayudad ahí Yo voy, yo voy, yo voy Yo voy, yo voy Las torretas esas que tenemos ahí Indocen una mierda, eh Porque no se han recalado Por aquí, por aquí, por aquí Joder, me ha tirado, me ha tirado de nuevo Y a mí, y a mí, y a mí me ha tirado de nuevo Y a mí Se han jodido una torreta, ¿qué? Sí Hostia, hostia, hostia Joder Mira el campo, ¿no? ¿Me ha tirado? Me han dado, eh No me ha salido Ahí otro Se la han cargado dos, tío Hay un boom aquí, eh No, un boom, no Un Paz, paz, paz Oh Tenemos un millón Un millón de cajas ahí dentro sin abrir Sí, sí, hay que empezar a abrir las tío Porque si no Yo ya sí Sin, sí Sin torreta A ver, la mía Esta se puede mejorar No Esta no se puede mejorar ¿Por qué no se puede mejorar? Porque no hay pasta, ¿no? La mejora, ¿cuánto es? Aquí hay una torreta para mejorar, eh Digo, para arreglar Tiene que poner unos pinchos Ah, bueno, ya te hice esto, esto Espera, estos pinchos los voy a poner aquí Esta es de nivel 2 Con esta no hago yo nada Lo guapa que era la mía Hay que estar atento De lo que me da un perro Me ha tirado Otro perro, tío Otro perro Se le llevan tres, tío Mira, aquí atrás Me pueden levantar Voy, voy Me han tirado, me han tirado Joder, machos Es que te ha rozado Mira, hostia Por aquí, por aquí Oh, qué perro, tío Hostia Otra torreta que se han cargado Se han cargado a quedar y por ahí un boom, ¿no? Yo voy a abrir un puto cajón de este, a ver qué tiene, tío Sí, abrirlos, vamos a empezar a abrirlo, porque... Hostia, fail No tenía nada ¿Qué hizo, tío, de puta, qué arco? Está el boom ahí, está el boom ahí Ahí, 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 buena, buena Nadie es en Santa Sube, sube por ahí, sube por ahí Ahí va, ahí va, ahí va Hay uno por detrás, por detrás, por detrás, por detrás Sí, por detrás que vaya con la sierra Que somos los mejores, señor Tenemos poca pasta, ¿eh? Si conseguimos pasarnos las 40, podemos ahorrar Un ember de esos, un ember o un fucking de ahí de esos Bueno, ten cuidado que te conectes Ya dudamos en decir ember o ember Hay que enarque la vida Necesito balas, tío, estoy sin balas ¿Dónde está la caja de esta? ¡Ay, ay, qué puede ir! Estoy sin balas Esta torreta hay que mejora, está tocada, ¿eh? Está del principio ¿Quién está disparando ya? ¡Soy el hijo de puta! ¡Malos! ¿Ya hay malos, tío? ¡Joder, me han tirado, me han tirado! ¡Me han tirado y también! ¿Eso quién ha sido? ¿Un boom de eso o algo? ¡Oh, no, no! Hay uno de esos hijos de puta y al fondo ¡Y yo que me han tirado! ¡Ya voy, ya voy! ¡Joder! 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 ¡Me cago en Dios! ¡Te tengo más que caer! Me voy a rematar ¡Joder! Es que yo no sé ni de dónde me vienen los tíos Mierda, 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 mierda Ahí está Puto cabrón Vete a la mierda, hombre No tiene que ir a por balas, eh Hostia, objetivo completado ¿Cuál era? Estoy por hacer, voy a hacer que me pague balas ¡Guau! Chaval, pero esto te ha mandado Estoy abajo, tirado Que forma bastante de caer, ¿no? No, si verás, si al final no perdemos Me acerco un poquito Me acerco Que venga por mí La carrera, por favor Ya no ¿Este tío? ¡Guau! ¡Por la sierra, chaval! ¡Vamos, Frag! El de la escalera, que se le echa una fila Ni lo he visto, ni lo he visto, tío Ya, ya Suelta eso, Makuto, que no estás haciendo nada con ello No No Pobre, como aguanta Y la otra escalera, que se lo van a meter, se lo van a meter por otra escalera Sí, 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 se van a meter Me gusta la otra Y la otra escalera, que se lo meten por otra escalera Aguanta ahí, aguanta ahí Mierda ¿Para qué habré hecho caso al micro, coña? No, porque se lo están metiendo por otra Han jodido la torreta de ese lado Sí, ahí no había, y eso estaba ya más que muerto, tío Conro, se puede salvarlo No te cargas al cabrón ese La chapa, aquí trae una chapa Por ahí hay dos, rey, eh Ahí, dos ¿Cuántos quieren, tío? Ahí tiene que haber una, tío Si es que se están de ánimo Aprovecha y no hay granada de esos, tío Pero esto cómo va a ser, tío Por detrás, por detrás se vuelan Por detrás, corre Quedan cuatro Vamos a seguir aquí, tío Ahí, ahí, ahí No, 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 no Y yo, que estaba prácticamente hecho, tío Bueno, así ahorramos más pasta Que se han cargado Voy a ir reparando, coge Pillar la pasta esta, el que tenga que fiarla Hostia, hay un huevo de pasta, sí Vamos a pillarla ya A pillarla ya, porque si no Llevo 10.000, yo Un huevo de torretas Se han jodido todo, tío Al loro, al loro que vienen, eh No, no, ya están disparando, de hecho Me cago en su puta madre, tío El último, el último Aquí hay uno Allí arriba, eh Mierda, mierda, viene pa' mí, viene pa' mí Uy, vea, salvarme, salvarme, arriba En medio, justo en medio Vale, vale Está jodido el de las armaditas Cuidado por detrás, por detrás, viene Surpresa Me creo, se puede, estoy aquí cerquita Voy, voy, voy Voy a salvarme Ya está, ya está, ya está Vale, vale, vale Por detrás, por detrás Que se lo quiere cargar a todo el cabrón Hijo puta Mira, tío, se ha cargado la torreta, tío Es que vas a la torreta, tío ¿Quién me han tirado? Son, son Van súper Súper inteligentes, tío Es que son demasiado inteligentes, tío Nada, uno es falso Nada, otro es falso Me acabo en su puta madre, me han tirado No voy, no voy, no voy, no voy, no voy, no voy Joder, me han tirado otra vez, que hijo de puta Estamos dos tirados aquí, eh Voy, voy, voy Oría, oría a salvar Todos, todos tirados ya Bueno, pues, mira Venimos aquí con jodan Venimos aquí con jodan, que no jodan la barrera Claro Bueno, ayer el límite fue el 30 Hoy el límite es el 40 Bueno, esto que pasa, se ve que pasa es el 40 Seguro La pasta, ha volado la pasta, los 20.000 que teníamos Aquí hay una, lo de la caja está tocado Tío, coge granadas a punta pálaga y aquí Incendiarias, todo tipo hay, cogerlas Pero todo echarle granadas Y los trochos de estos hay aquí también un buen montón, eh De la hora de que empieza la fiesta Oh, ya empezamos, ya me han tirado Ya he visto venir No sé dónde está el cabrón Tío, pero quién coño me está dando, tío Tío, ya estoy Ya estoy Me pone, no coge Me pone, no coge tirar granada apuntó para ti tengo un granquero aquí hay buena esa ya me quedo sin balas y voy a coger otra vez me he dado en la cabeza estoy tirado ese hijo de puta de ahí ese hijo de puta de ahí 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 es muy buena es que tenemos por tu lado me han matado salvadme si podéis vale un tozzo ahí los putos arqueros mierda ya me he quedado sin balas un arquero menos un arquero menos donde esta el chuchillita por lo que le doy la espalda con el punto el de este sesgo petal y no hacen nada en el techo si se ríen de tus escopetas de mis balas y de la madre nos parió ahora cuando nos hacen el buque que a pillar pasta a ver si se puede hacer una torreta manual o algo piadas tochas también si veis por alguna por ahí que va a estar me quedan dos no más esto que es que vale 7.000 señuelo nivel 3 a los señuelos había que poner un señuelo también lo pongo yo creo que no yo pondría tu reta pero vamos que no hay dinero para que por este lado me has dicho no está marcado el resto está tío el puto ácido ese que atravesa los muros tío si a quien han matado los muros el ácido más falso hostia que se está metiendo dentro chicos dentro todos dentro así se buguea el cabrón se queda aquí tecito ahí cuidado que los queman hostia me ha tirado se están colando la parte de delante dios me ha tumbado tío la mera a mi mierda no tengo ni granadas ni nada aquí abro una caja y la torreta que había puesto yo aquí donde está no es que se lo caga el bicho ese con el ácido pero este cabrón es imposible tío si es que es imposible tío si es que no 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 salvarme salvadme 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 bueno la torreta por lo menos no se la han cargado y la valla es si mientras repitamos y no juegan las cosas mejor porque el podemos meternos pastos por ciento 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 bueno a ver dónde viene ahora todos aquí metidos dentro, ¿no? No, dentro no, porque te echan una granada y nos matan a todos. Entonces, ¿dónde? Y los repartiendo. ¿Por dónde anda el bicho? Por aquí, por la derecha. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Hostia, ¿cómo me han matado, colega? La torreta, cogerla. Si podéis. Está en la parte de detrás. Y os la ponéis de ayuda, la torreta. Te voy a salvar, ¿vale? Hola. Tío, 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 tío. Vamos, me ha quemado, me ha quemado. Salvar, salvar al Michel. ¿Y al Metro? Hostia. Joder, me han tirado otra vez, me han tirado otra vez. Salvarme, 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 ¡coño! ¿De dónde? ¿De dónde? Joder. Oh, un salto está allá. Joder. Joder, tío, el de las granadas, tío, 82 balas de lanza, no te digo nada, ¿sabes? Pues está bien, con eso te pasan... Opsia, no te puedo salvar, no hay pasta. Te ha puesto el diagrama. Tío, te iba a salvar, tío. Se guarda para... Lo que creo es no estar juntos, porque nos echan una granada y nos joden vivos. Venga, el último intento. No hay granadas, no hay nada, tío. Opsia, ni pasta ni nada, estamos a pelo. Venga, que nos la pasamos a pelo. No hay huevos. Yo me dedicaría primero a los vasillas, eh. Es que no sabe uno a dónde colocarse. No estar pegado, porque si no, como lo tienen a uno, tiran a dos. Joder, puta. Me ha tirado, me ha tirado. Cuida, granada. Métense dentro, métense dentro. Se han tirado, no se han tirado. Métense dentro. Aquí dentro no vamos a hacer nada. Aquí dentro no vamos a hacer nada. Para atrás, para atrás. Opsia, la que me ha dado, tío. Uy, me ha matado, me ha matado. Por aquí, plichu. Por aquí, lล, umy. Ya por diabos, pero la gente me ha¿eviendo, tú? Qué acertado, p Métense quién viene. Ahora, a tomar por culo. Joder, chaval. Madre mía, córrega. La primera vez que si no nos pasamos esto, no subimos la experiencia del personaje. ¿Pagamos la última o qué? Si vamos a probar la última y yo la tengo. Pero bueno, nos vamos acercando. La próxima será cerca de las 50. Ha jodido la valla de aquí. Todo, todo. No hay nada para comprar, no hay dinero. A ver, tío. Yo no sé si nos deberíamos de ir para dos lados, tío. No, no, ¿dónde te metes aquí? Bueno. ¿Quién ha puesto aquí un Lancer, tío? No lo sé, pero lo voy a coger yo. Yo llevo el mío, mi cebrita. ¿Se viene alguien conmigo aquí a la derecha? No lo he cambiado, pero han cambiado. Ahora han dicho la guía con los paquetes de eso. A puto, si te pones la gana ahí al lado, te vas a cortar. Joder, colega, pero ¿qué es esto? ¿Qué pasa que ya habéis caído? Nunca he ido. Estoy intentando pararlo de aquí a lo de aquí de fuera. Pero venga, esto es increíble, tío. No, 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 no. No, 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 no. Sí, me lo he... No, no, no. No me he revivido esto porque lo has tomado conmigo. No, 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 no. No, no. Un punto. No, no, no. No, 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 no. me han tirado oh no, me han tirado a mi tambien huir, huir, hay que huir, hay que huir hostia, salvarme salvarme por detras, siempre mirar las espaldas wow, me han tirado, me han tirado aqui en la espalda voy, 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 a ver si puedo salir de aqui coño joder, se me ha metido dentro del ricostro no me esta dando me ha podido echar una malicia a la derecha nos han tirado tio uff, uff, uff me han matado hola sorpresa jocame nada tio, si no me coge encima me coge de rehen nada chicos, esto ya nada, de aqui no ha llegado hasta aqui no ha llegado hasta aqui no ha llegado bueno, mira diez, diez mas que ayer bueno, a ver si me da para un par de cajitas que no creo joder, guau y y y y